Bienvenidos y bienvenidas a la Academia Erótica de Diversual. ¿Has oído hablar de la importancia de cuidar tu suelo pélvico, pero no sabes por dónde empezar? ¿Quieres saber cómo elegir las bolas chinas más adecuadas para ti? ¿Conoces la relación entre el suelo pélvico, el orgasmo y tu sexualidad? Pues quédate porque vamos a contarte todo lo que necesitas saber sobre bolas chinas y suelo pélvico. Antes de aclarar todas tus dudas sobre bolas chinas y cómo elegir las mejores para ti, vamos a ver qué es esto del suelo pélvico, cómo localizarlo y por qué necesitamos ejercitarlo. El suelo pélvico es el conjunto de músculos y ligamentos que se encuentran en la base de la pelvis. Existe tanto en personas de sexo masculino como femenino. En este caso vemos en la imagen el suelo pélvico de un cuerpo femenino. Como ves, el suelo pélvico rodea las vísceras, la vejiga, la uretra, el útero, la vagina, cerrando así la pelvis. Es el responsable de la continencia urinaria y anal. Algo muy importante que debes saber y que mucha gente desconoce es que los músculos tienen tono y fuerza. Y obviamente nuestro suelo pélvico también. El tono es la capacidad de contracción involuntaria que tienen tus músculos. Por ejemplo, las fibras musculares responsables del tono sujetan la vejiga todo el día y tú no haces nada. Esto ocurre sin que tú hagas ningún esfuerzo. Y la fuerza es la contracción que haces de manera voluntaria y consciente. Por ejemplo, en el ejercicio que acabamos de hacer, estarías contrayendo tu vagina usando tu fuerza. Puedes ejercitar el tono, la fuerza o las dos cosas, dependiendo de lo que necesite tu suelo pélvico. El suelo pélvico puede debilitarse por un montón de razones. Pues por el embarazo, por infecciones de orina, por deportes de alto impacto, por la edad. Y por eso tenemos que trabajarlo. ¿Pero para qué? ¿Qué beneficios tiene? Pues primero porque nos previene de problemas como la incontinencia urinaria o los prolapsos, que es como que los órganos caen porque el suelo pélvico no los sostiene. Y segundo, pero no menos importante, porque va a mejorar tu vida sexual. Vas a sentir más durante la penetración. Va a aumentar tu deseo sexual y la lubricación natural de tu vagina. Vas a poder ejercer a voluntad presión sobre el pene, aumentando el placer de los dos. Y también vas a tener orgasmos más intensos. Normalmente tenemos como de 3 a 5 contracciones en un orgasmo. Pues si trabajas tu suelo pélvico, puedes llegar a 10 o 15. Has oído bien, orgasmos de 15 segundos. ¿Es o no es una fiesta? Pues vamos a ver cómo lo conseguimos. Hay varias formas de ejercitar el suelo pélvico. El suelo pélvico trabaja en equipo, digamos, con los abdominales y el diafragma. Así que ejercicios como los hipopresivos o ejercicios de core nos ayudan a fortalecerlo. O los famosísimos ejercicios Kegel. Hay también distintas herramientas que te pueden ayudar. Seguro que has oído hablar de las bolas chinas. Así que vamos a empezar con ellas. ¿Cómo funcionan las bolas chinas? Cada bola tiene en su interior otra bolita más pequeña que va chocando contra las paredes de la bola exterior y contra las paredes de la vagina cuando las usamos. El choque de la bolita interior contra las paredes de la bola exterior unido al movimiento de nuestro cuerpo, por ejemplo cuando caminamos, provoca una contracción involuntaria de nuestra musculatura. ¿Qué trabajábamos con la contracción involuntaria? Pues efectivamente el tono, ¿vale? Trabajamos el tono. Así que no te sirve de absolutamente nada ponerte unas bolas chinas y tumbarte o sentarte en el ordenador. Porque es el movimiento el que va a provocar esas contracciones involuntarias de tu cuerpo. Si con ellas puestas haces ejercicios Kegel o contracciones voluntarias de tu suelo pélvico, también vas a trabajar, aparte del tono, la fuerza. Hay varios tipos de bolas chinas. Las más comunes son dos bolas unidas por un cordón o por un estrechamiento del material. También hay bolas chinas con distintos pesos intercambiables para que puedas ir aumentando el peso sin necesidad de adquirir otras. Y también hay bolas únicas con un cordón para que sea más fácil su extracción o bolas sin cordón. Luego están las pesas o conos vaginales. La diferencia con las bolas chinas es que no tienen esa bolita en su interior que va vibrando con el movimiento. Así que para trabajar con ellas lo que tienes que hacer es como si fueran pesas, ejercicio, ejercicios Kegel o ejercicios de entrenamiento del suelo pélvico. Así que lo que vas a trabajar es la fuerza. Las hay individuales con pesos intercambiables y luego hay sets con diferentes pesos para que vayas adaptando el entrenamiento. Otra herramienta para trabajar el suelo pélvico son los ejercitadores de suelo pélvico con vibración. Añaden una vibración terapéutica y los hay con control remoto para que puedas controlar la vibración sin tener que sacarlas. Después están los entrenadores pélvicos inteligentes. Se usan con una aplicación y es el propio estimulador el que nos dice cuándo tenemos que contraer y cuándo tenemos que liberar. Los más avanzados adaptan el entrenamiento a las necesidades de tu suelo pélvico e incluso van guardándote el progreso para que veas la mejora. Y algo que poca gente sabe es que con los dildos y con los vibradores también ejercitamos el suelo pélvico, tanto el tono como la fuerza. De hecho se usan mucho en consultas de fisio sexólogos. Y tengo otra buena noticia. Otra forma de cuidar tanto el tono como la fuerza de tu suelo pélvico es el orgasmo. Así que cualquier juguete te puede ayudar a ejercitarlo. ¡Hala! Ya tienes otra excusa más para disfrutar. Y entonces ¿cómo elegir el ejercitador más adecuado para ti? Pues lo mejor es que acudas a un especialista y te haga una valoración de cómo está tu musculatura para que te digas si tienes que trabajar el tono, la fuerza o las dos cosas. Cualquier persona adulta con un mínimo de fuerza en su suelo pélvico puede entrenar sin problema. Pero si al usar cualquier ejercitador sientes molestia o dolor, acude a un especialista porque no tienes que sentir ningún tipo de molestia. Para elegir las bolas chinas o las pesas vaginales más adecuadas para ti, tienes que tener en cuenta básicamente tres cosas. El tamaño, el peso y el material. Te ayudamos a elegir. Recuerda que las bolas chinas son adecuadas si quieres ejercitar tanto el tono como la fuerza si haces ejercicios que hago con ellas. Para elegir bolas chinas lo que debes saber es que lo importante es que se mantengan colocadas dentro de tu vagina. Para que la bolita interior pues pueda ir haciendo su trabajo. Su eficacia no está en colocarte cuantas más mejor, sino en retenerlas dentro de la vagina. Una vez que hayas conseguido el tono muscular necesario para llevar una bola puesta sin estar contrayendo voluntariamente, pues puedes pasar a ponerte una bola de menor tamaño y mayor peso o puedes incluso ponerte dos bolas y llevar ambas puestas. Si tienes un pack en el que vienen varias bolas de pesos intercambiables pues puedes ir haciendo combinaciones. En cuanto al material es preferible que sean siempre de silicona de grado médico, que es el material más seguro, hipoalergénico y que tiene todas las condiciones de higiene necesarias. Y en cuanto a elegir pesas o conos vaginales, recuerda que sirven para trabajar la fuerza, pero que no vas a trabajar el tono con ellos. Te recomendamos que optes por kits que tengan varios pesos y tamaños para que puedas ir avanzando en el entrenamiento de la fuerza. Lo importante, igual que en las bolas chinas, es poderlas mantener dentro de la vagina. Entrenar tu suelo pélvico va a cuidar tanto tu salud física como tu salud sexual. Así que no esperes más para disfrutar de tu cuerpo, conocerlo mejor y mejorar tus orgasmos y tu propio placer. Esperamos que te haya sido útil esta información y que tengas mucho más claro qué herramientas tienes para trabajar tu suelo pélvico y cuál puede ser la mejor para ti. Si tienes cualquier duda, recuerda que puedes dejarla en comentarios que te respondemos encantados. Y si ya has usado esta herramienta, pues cuéntanos tu experiencia. Recuerda que puedes ampliar información leyendo el artículo completo que te dejo en la cajita de descripción. Suscríbete al canal para no perderte en nada y dale a la campanita para activar las notificaciones. Síguenos en Instagram si quieres unirte a esta comunidad que apuesta por la libertad sexual. ¡A disfrutar! ¡Suscríbete al canal para no perderte en nada y dale a la campanita para activar las notificaciones!